En más información, los vecinos de la colonia El Pepeto de Soyapango esperan con ansias la finalización de los trabajos en la cárcava que destruyó varias viviendas. Al respecto, representantes de obras públicas aseguraron que se está a tiempo para finalizar el proyecto en el mes de mayo. A principios de noviembre, el Ministerio de Obras Públicas arrancó con los trabajos de reparación de la cárcava de El Pepeto III. A finales de año, los residentes del lugar piden un poco más de celeridad en la obra. Pero lo que sí que ven es que pasan gente con camisas del MOP, ¿verdad? Pero la cosa es que eso dijeron que le iban a entregar los primeros días de mayo y hoy ya vamos a entrar a enero y no se ve nada claro. Sin embargo, representantes del MOP aseguraron que actualmente se avanza en la fase de terracería y se está en tiempo para entregar lo prometido. Tenemos pendiente hasta terminar la excavación y los rellenos de los cárcavas. Este es el trabajo que se va a hacer en las cárcavas secundarias, que es donde hubo un colector de aguayubias, que es el colector que dio lugar prácticamente a la falla. Se espera que a principios de enero de inicio la segunda etapa, que consiste en levantar el muro de contención y estructuras secundarias. Después de la terracería empezamos con, digamos, mampostería para muros y gaviones. Sí, con esto lo que va a hacer es, digamos, mejorar la geometría del río y para que el agua, pues, escurra, digamos, adecuadamente. El Ministerio de Obras Públicas ha fijado el primero de mayo como la fecha de entrega de este proyecto a los residentes del Pepeto. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Burquilla.